Han confirmado nueve casos de la viruela del simio. El Ministerio de Salud realizó este miércoles una serie de recomendaciones a personas inmunodeprimidas. Carolina Oleaga tiene los detalles desde la sede del Ministerio. Buenas tardes. Así es, apoyada en las estadísticas mundiales, la encargada del Departamento de Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud advirtió que las personas que padecen algún tipo de patología de transmisión sexual tienen mayores probabilidades de desarrollar el virus de la viruela símica de manera grave, por lo que exhortó a la población lo siguiente. Los datos sugieren que pueden correr el riesgo de padecer úlceras genitales, infecciones bacterianas secundarias y una duración prolongada de la enfermedad. Es por esto que exhortamos a ser adherentes a su tratamiento con antirretrovirales y evitar así complicaciones mayores. Por su lado, el Vice Ministro de Salud Colectiva de la entidad, Eladio Pérez, informó que en la última semana de un total de 28 pruebas realizadas, ninguna resultó positiva. Seguimos con una vigilancia sin tinel a nivel nacional desde mayo, tratando de ubicar cualquier caso sospechoso. En la actualidad, solamente en la semana pasada para acá, hemos hecho 28 pruebas, de las cuales todas están negativas. Pérez además indicó que dos personas afectadas con la enfermedad continúan hospitalizadas, aunque aclaró que ambas están culminando el periodo de cuarentena y que en los próximos días podrían ser despachados a sus casas. Ya mañana será dado de alta uno, probablemente el viernes el otro, por cumplir el periodo de aislamiento. Ha tenido un buen comportamiento en el caso de ellos, son muy cooperantes. Hasta el momento en el país se han confirmado un total de nueve casos de viruela símica. Es todo lo que tengo por el momento, vuelvo con ustedes. Carolina, gracias y continuamos en el Ministerio de Salud, cuyas autoridades pidieron a la población no alarmarse por la presencia de arañas violinistas, ya que aseguraron que no existen evidencias de ataques. Ángel Solís, encargado nacional de control de vectores, explicó que en conferencia de prensa, que tras visitar la línea noroeste y entrevistar a los afectados, no se comprobó que sus lesiones correspondan a mordeduras del arácnido. Recomendó a la población acudir de inmediato a un centro de salud en caso de tener sospechas de mordeduras o picaduras por insectos. Estamos a la población, si es cierto que hay esta gran proliferación de las arañas picando a todo el mundo, que eso es increíble, entonces, si es así, pues tan pronto le pique un arranque para salud, no se unte nada, arranque para el centro de salud más cercano y, si es posible, colete la araña y llévela en un frasco con alcohol. Las autoridades además exhortaron a la ciudadanía a mantener la higiene en sus hogares. Un total de 409 personas dieron positivos al COVID-19 de las 1,826 muestras procesadas en las últimas 24 horas, con lo que ya suman 639,127 afectados desde el comienzo de la pandemia. La tasa de positividad diaria se ubicó en 22.40%. El Ministerio de Salud indicó en su boletín diario que la tasa de ocupación hospitalaria se encuentra en 1.6%. Las unidades de cuidados intensivos están en 2.2%, con 0.2% de ventiladores en uso. La institución no reportó nuevas muertes a causa de la enfermedad, por lo que el número de víctimas se mantiene en 4.384, con un nivel de letalidad de un 0.69%. Salud Pública indicó también que desde el inicio de la pandemia, 633,183 personas se han recuperado de la enfermedad. Cambiamos de tema ante la escalada de violencia que vive Haití y el bloqueo del paso fronterizo en Elías Piña por parte de manifestantes haitianos que obstaculizan el intercambio comercial. El comandante del Ejército realizó este miércoles un recorrido para garantizar la seguridad en la zona fronteriza de Elías Piña. Peter Pablo Mateo nos amplía más detalles desde el paso de Carrizal. Buenas tardes, Peter. Gracias, buenas tardes. El comandante general del Ejército supervisó la zona fronteriza en la provincia de Elías Piña. El mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre recorrió la zona en compañía de varios comandantes de la institución. Expuso que en dicho recorrido hacen un levantamiento para observar las fortalezas y capacidades de los militares en aras de la defensa del territorio dominicano. Ver sus capacidades y poder incrementar la parte operativa de nuestros miembros en esta zona. Para de esa manera darle fiel cumplimiento a lo consignado en nuestra Carta Magna de defender el territorio nacional. Destacó que ante la situación registrada en el vecino país de Haití, donde las protestas mantienen cerradas la entrada de sus nacionales hacia la República Dominicana, están fortaleciendo todas las estructuras del Ejército para mantener absoluto control en el territorio nacional. En este momento estamos fortaleciendo todo lo que es nuestra estructura operacional del Ejército en toda la línea fronteriza para darle cumplimiento a lo consignado en nuestra Carta Magna en cuanto al territorio se refiere. Con respecto al muro fronterizo que construye el gobierno, tiene las instrucciones del ministro de defensa de proporcionar toda la seguridad necesaria a los equipos de trabajo. Tanto los nacionales haitianos como los dominicanos que realizan actividades comerciales en el mercado binacional de Elías Piña se quejaron por la situación que impide a los extranjeros vecinos realizar sus labores. Lo que ellos están haciendo son nosotros los pobres. ¿Afecta a los pobres? Afecta a los pobres porque ellos tienen lo de ellos, tienen lo de ellos. Los hijos de ellos están en el colegio, en el país de afuera. Solamente que está parado el comercio binacional por ese problema ocasionado por ellos. Los haitianos siempre es un lío, un lío, un lío. Por ello ellos piensan que están haciendo algo bueno, mentira, es por ello. El comandante general del ejército también dijo que la institución trabaja en coordinación con la Dirección General de Migración en cuanto a las labores de repatriación de ilegales. Según dijo, tienen instrucciones de la superioridad de trabajar para mantener controlada la zona fronteriza. De mi parte es todo, ahora regreso con ustedes al centro de noticias. Gracias por el reporte, Peter. Agentes migratorios detuvieron a 53 haitianos indocumentados durante operativos en las comunidades linieras de Guayuvín, Calla Chupetón, Pueblo Nuevo, Piloto y Manga. La Dirección General de Migración informó que en el operativo fueron puestos en custodia 44 hombres y 9 mujeres. El ex canciller Miguel Vargas Maldonado advirtió este miércoles que la crisis económica y de seguridad que afecta a Haití, donde bandas armadas controlan parte del territorio, representa una amenaza a República Dominicana que debió ser analizada con urgencia. Reiteramos aquí nuestra advertencia acerca de la posibilidad cierta de una guerra civil en Haití de imprevisibles consecuencias para la República Dominicana. El también presidente del PRD dijo que el gobierno debe pasar del discurso a los hechos ante esta situación. Y recuerde que usted puede seguirnos en nuestra página de Twitter, arroba ese bien en 24 horas. Ahí podrá encontrar todo nuestro contenido e informaciones rápidamente. Bueno y a propósito, la pregunta de Twitter la ven en pantalla. Con este asalto a mano armada en un residencial donde vive una senadora y su esposo, ¿cree usted que ya estamos en presencia de una nueva modalidad delictiva? No olvide responder con la etiqueta Opina S.I.N. Como siempre le pedimos que lo haga con respeto, sin injurias, difamaciones y malas palabras. Tras la pausa, una vez más aplazan...